El virus sale de gira, la obra teatral, el virus no tiene corona, que fue éxito en la temporada de verano. Va a comenzar su gira ya en todo el nordeste argentino, en el interior de la provincia de Chaco en principio, después irá al interior de la provincia de Corrientes, también a Misiones y Formosa. Pero podemos espiar un poquitito porque ya hicieron las pruebas fotográficas. Mi nombre es Ella Washington, soy una de las nuevas integrantes del elenco del virus no tiene corona. Venimos ensayando un montón en Galatea con la queorógrafa con Belu, que es una genia, nos está ayudando, nos está apoyando. Con Mayra, a mí me está dando clases de acrobacia, me tiene demasiada paciencia, muy bien. Están ensayando el baile del caño, acróbatas, las bailarinas, todos, todos estamos ensayando un montón. Mi nombre es Paula Agostinelli, soy una de las nuevas bailarinas del elenco del virus no tiene corona. Fue una sorpresa y bueno, nada, muy contenta por formar parte. Y sí, estamos ensayando un montón para el estreno y nada, muy contenta. Mi nombre es Yamila García, soy una bailarina del elenco del virus no tiene corona. Bueno, estoy muy emocionada, entusiasmadísima y súper nerviosa y ansiosa, así que con muchas pilas, con todo el grupo ensayando a full y preparándonos para el debut. Es el 31 de julio en Charata. La verdad que tengo demasiada ansiedad. Estoy súper contenta y sobre todo agradecida a todos ustedes, a la producción, a todos por sumarme a esto que está muy, muy bueno. Vengan a disfrutar de este show que estamos preparando y estamos muy contentos.